El siguiente juego que vamos a hacer es Cuba Libre a caballo. Es exactamente igual que lo que estábais haciendo ahora, pero se necesita la cooperación de un compañero para poder quedar separado. O sea, tú te van a pillar. Para que no te pillen, tienes que subirte encima de otro y decir Cuba. Y para liberarlo, tienen que pasar por debajo de las piernas de los dos que están montando. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Para un momento! No os preocupéis, que tenemos aquí a este voluntario. Este voluntario y estos dos voluntarios. Estos dos voluntarios los tenemos ahora. ¡Preparados ya! ¡Para un momento! ¡No! ¡Cuba no! ¡Lo pilla! ¡Lo has pillado! ¡No os podéis bajar! ¡No os podéis bajar! ¡No os podéis bajar! ¡Para un momento! ¡Mario! Silú, eh, paramos un momento, eh, si, si no se ha subido encima, si no se ha subido encima, lo pillas, lo has pillado, y para poder bajarse, ahí tiene que venir uno y tiene que pasar por debajo, ¿vale? Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!